... Un gusto recibirlos en este 31 de mayo, cerrando este quinto mes del 2019. Salto Visión con muchísima información, por cierto, por Canal 8 Televisora Salto Grande y Canal 5 de Cablevisión Salto. La propuesta es acercarles 60 minutos con todo el acontecer local. Gracias por estar allí. Marcelo, bienvenido. Un gusto recibirte. Un placer de saludarte. Bueno, como siempre, actividad también deportiva. Mucha. El fin de semana, pero por supuesto, contento por lo que fue Uruguay ayer, con la clasificación en el primer lugar del Mundial Sub-20, que se viene disputando en Polonia. La victoria 2 a 0 ante Nueva Zelanda y en definitiva ya el pase a octavos de final, esperando a rival que se va a definir en estas horas. Además hay la actividad amplia del fútbol local el próximo domingo. También los equipos salteños van a estar jugando en materia de ofi a nivel masculino y también femenino, porque va a haber actividad mañana en el Rufino Araujo. Y además, automovilismo aquí nomás, en frente, en Concordia, con la presencia del turismo nacional argentino. Pero además, lo más importante es la presencia de André Lafona, el piloto salteño que compite a nivel nacional. Bueno, también compitiendo en la categoría argentina, muy competitiva como lo es el turismo nacional. Muy bien, sin dudas. Señores, hay mucho para acercarles entonces en materia de noticias, títulos para comenzar el desarrollo de las mismas. Nueva maquinaria. Se trata de una serie de vehículos que tienen como destino reforzar la flota de la dirección de obras. La inversión en estas nuevas unidades asciende a 6 millones de dólares. Turismo en rojo. A través de un cuarto pedido de informes, la bancada de Diles del Partido de la Gente recibió la información sobre las finanzas del área de turismo durante los últimos tres años. De los datos, se desprende que año tras año los números negativos son cada vez más abultados. Internas. El intendente de Florida y líder del sector, Dale, estuvo en salto presentando su propuesta política y a los dirigentes locales que lo habrán de acompañar. La precandidata a la diputación será la doctora Leticia Girard, quien se comprometió a trabajar por un mejor salto. Deportes. Uruguay derrotó 2 a 0 Nueva Zelanda y aseguró el primer lugar del Grupo C en el Mundial Sub-20 de Polonia. Además, el fin de semana se juega la séptima fecha del fútbol salteño en divisionales A y B. Bueno, mucho para acercarles en materia de noticias. Así que ya comenzamos haciendo referencia a lo que fue un cuarto pedido de informes realizado por la bancada de Diles del Partido de la Gente. En este caso, básicamente apuntó al tema turismo, a los números, a las finanzas de esa área municipal. En los últimos tres años, de los datos se desprende que año tras año los números son negativos y cada vez más abultados. Un detalle los aportó el Edil de este partido. En el año 2016, en los 12 meses del año 2016, el déficit en turismo, es decir, no hubo ganancia en turismo en el año 2016, fue de 46.851.103 pesos. En el año 2017, nuevamente hubo un déficit y nosotros pensando y viendo el déficit en el 2016, que tal vez se podría aminorar, que podría ser menor, lamentablemente no es así, hubo un déficit en el 2017 de 49.601.360 pesos. Y en el año 2018, que fue el último año que nos mandaron el informe, también hubo un déficit de 41.583.387 pesos. En 36 meses, que es lo que cubre estos tres años, 2016, 2017 y 2018, solamente en el mes de febrero del 2018, hubo ganancias, hubo más ingresos que egresos, de 341.106 pesos. Fue de 36 meses el único mes que el área de turismo de la Intendencia de Salto tuvo ganancias. Para tener otra relación, por ejemplo, comparamos en estos tres años cuando cayó en los meses Semana de Turismo. Entonces, en el año 2016 cayó en marzo y en marzo, justamente en el 2016, hubo un déficit de 1.826.478 pesos con turismo dentro de marzo. En el año 2017 cayó en abril Semana de Turismo y hubo un déficit de 1.201.834 pesos, nuevamente con la Semana de Turismo incluido. Y en el año 2018 cayó nuevamente en marzo y hubo un déficit ya un poco bastante mayor de 6.724.945 pesos. Estos son tres meses comparativos a decir que Semana de Turismo está incluida. Y lo mismo pasa en los famosos febreros de los carnavales en termos del Arapei. 5.179.637 pesos de déficit en el 2016. 2.053.972 en el 2017. Y en el 2018 fue el único mes que hubo una ganancia, como ya lo dijimos, de 341.106 pesos. Bueno, son datos muy llamativos, dijo Pertusati. No se descartan presentar estos números ante la justicia y se continúa solicitando, como desde hace ya dos años casi, la renuncia de la directora de esa área. Y bueno, este estudio, tanto como este, como el de turismo, más materiales que ya tenemos de pedidos de informes anteriores, luego, porque vamos a ser sinceros, luego de las elecciones internas vamos a estar viendo la posibilidad de presentarlos en la justicia. No, nosotros fuimos los primeros ya en el año 2017 como bancada de Diles del Partido de la Gente en pedir la renuncia, en este caso de la directora de turismo, por la mala gestión. Nosotros creemos que hay una mala gestión. No puede ser, es decir, por eso yo daba explicaciones o comparaba los meses de mayor afluencia de público cuando vemos, sobre todo, propagandas de publicidad en donde en termas, ambas termas, están repletas o están llenas, que esos meses haya un mayor gasto. Ahí nosotros no podemos adjudicar inundaciones o menor cantidad de turistas, porque, es decir, se dice o se nos dice que ambos centros termales están llenos, tanto en las semanas de turismo como en los meses de febrero, por carnaval, especialmente en febrero, con Arapay, y justamente son los meses que más pérdida da. Es decir, acá claramente se muestra una, no muy mala, una nefasta gestión desde el área de turismo y en este caso desde la cabeza. Por eso, desde el 2017 nosotros venimos pidiendo la renuncia de la directora de turismo, lo volvemos a reiterar y lo que nos asombra es lo que salió días atrás en la prensa en decir que se mantenía en el cargo, en este caso, la directora de turismo por la excelente gestión que se venía realizando. Los números son claros, los números no mienten en este caso. Otros temas en este caso, la presencia del ministro Jorge Basso, ministro de Salud, permitió saber el muy buen acatamiento que ha tenido la campaña de vacunación antigripal y también la del sarambión en nuestro país. Hablamos sobre estos temas con el ministro Basso. ...con una muy buena noticia, ¿verdad? Y que es que, bueno, nuestra población, a diferencia de lo que pasa en buena parte del mundo, en donde hay dificultades a veces para que las personas se vacunen, porque han habido incluso, bueno, ciertas dificultades, incluso hasta movimientos antivacunas y la agenda de la importancia de la vacuna como que de alguna forma perdió fuerza en muchos países del mundo, incluso en países del primer y primerísimo mundo, en el cual bajaron las coberturas y hoy, bueno, es noticia que hay brotes de sarampiones en países de alguna manera tanto europeos como del norte del continente y eso, bueno, de alguna manera generó, bueno, respuestas rápidas de nuestra población ante el llamado que hizo el ministerio para lograr mantener las más altas coberturas en la población de todo el esquema de vacunación, pero particularmente la triple viral que protege para sarampión, entre otras, virosis. Y, bueno, eso implicó, obviamente, reforzar todo lo que tiene que ver con los más de 400 puestos de vacunación que tenemos, estimular justamente a la población a la vacunación. Estamos muy bien, venimos en la sexta semana, en torno a las 400.000 dosis, pero, bueno, de alguna forma queremos llegar a la población a los cuales esta vacuna va especialmente dirigida, estamos hablando de los niños pequeños, las mujeres embarazadas, los trabajadores de salud, las personas mayores y toda aquella persona que tenga, por razones de comorbilidad, de tener alguna enfermedad que afecte su sistema inmunitario, a que de alguna manera se proteja con esta vacuna. Es una vacuna recomendada por la Organización Panamericana de la Salud, comprada a través de la Organización Panamericana de la Salud, que nos da todas las garantías acerca justamente de su confiabilidad y que tiene que ver con los virus que circulan en el mundo y que también van a empezar a circular. Todavía estamos comenzando, digamos, los cambios climáticos, pero ya en pleno invierno seguramente van a circular con más fuerza. Si tenemos protegida a esa población, vamos a evitar complicaciones. La gripe muchas veces la población no la percibe como una enfermedad grave, pero realmente los cuadros gripales en todas partes del mundo, todos los años generan mortalidad y también en nuestro país. Por lo tanto, bueno, cuanto mayor respuesta tengamos de la población para concurrir a esos lugares, mejor. El Ministerio inclusive está recorriendo a todos los hogares, o las casas de salud, digamos, donde están las personas mayores. Está de alguna manera también acudiendo cuando hay un organismo público que solicita, de alguna forma, que vayan vacunas para poder también ahí tener un impacto. Otros temas. En este caso, nueva maquinaria. Se recibió para el área de obras, para el Departamento de Obras de la Intendencia de Salto. Fueron varias las que llegaron. Una inversión de unos 6 millones de dólares, según dijo el director del área de Hacienda, Gustavo Chirif, 6 millones de dólares en lo que tiene que ver con las nuevas maquinarias en general que se han hecho llegar al Departamento. Nuevamente estamos recibiendo más maquinaria avial dentro de lo que es la compra que hizo la Intendencia a través de un llamado a licitación. Esto es inversión, en realidad, para nuestra perspectiva, una inversión muy grande que hace muchísimos años nos hacía en dotar a la Intendencia, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de servicio, de este tipo de maquinaria. Esta en especial viene para trabajar en obras. Son minicargadores, rodillos, para trabajar todo lo que tiene que ver con la pavimentación de calle. Es decir, que se va a sumar a la maquinaria que ya había venido, que empezó a venir desde el año pasado, a los efectos de optimizar lo que tiene que ver con los trabajos viales. Esto para nosotros es una gran satisfacción en cuanto el dinero de los salteños está volcado en inversión, en este caso inversión de maquinaria, que es patrimonio de la Intendencia. Es decir, que cuando culmine esta administración, esta Intendencia va a quedar con un equipo de maquinaria avial y flota realmente a nuevo, con un equipamiento realmente muy moderno sobre todas las cosas, que hace de que se puedan encarar las obras de otra forma. También anunciamos que este viernes estarían llegando 5 camiones doble eje, que también van a ser para el departamento de obra y que va, como venimos diciendo, a optimizar, a mejorar, a darle mayor agilidad a todos los servicios que se están dando en toda la ciudad. Que se nota, hoy el ciudadano salteño puede notar como el departamento de obra está prácticamente en toda la ciudad trabajando, a veces no es posible abarcar todas las zonas, pero sí se está trabajando en zonas muy importantes donde se veía carencia en cuanto al tema avial. Y bueno, estos equipos van a ayudar en eso. Son cerca de 6 millones de dólares los que se invirtió en este periodo en renovación de la flota, maquinaria avial, ônibus, que es muy importante, los 10 ônibus que llegaron también, recoletora, los camiones que decimos que este viernes van a llegar 5 camiones más que se suman al equipamiento. Y bueno, esa inversión es el dinero de los salteños en donde nosotros cuando asumimos la responsabilidad de Hacienda, veíamos de que el fideicomiso, que en realidad es un préstamo que recibe la Intendencia, no podría ser volcado solamente para tapar agujeros de la administración anterior, sino que tenía que invertirse porque es dinero de los salteños, tenía que invertirse. Y esto es parte de esa inversión. Bueno, antes de la pausa les adelantamos y les informamos que el próximo domingo 9, 9 de junio, 8.30 horas en La Rañaga 427, Alfredo Berreta, tiene un muy buen remate de excedentes de obra, atractivo, de punta a punta, bueno, tablones de pino Brasil únicos, pinotea y otras nobles maderas, rejas y balcones, también hay rejas y balcones de mármol, aberturas de todo tipo en aluminio, madera y hierro. Muy bien, hay mucha mercadería sin uso, nueva, por consulta 099-7388-89, el teléfono del rematador Alfredo Berreta. Es el domingo 9 de junio, 8 y 30 horas en La Rañaga 427. Hacemos la pausa, ya regresamos. El aire del invierno es capaz de muchas cosas, tantas, que hasta pone en funcionamiento una tromen. Tromen Detrás del encanto de los leños encendidos de una tromen, se guarda el secreto de la doble combustión y de la calidad de nuestras estufas. Se genera más calor con menos combustible, además de brindar un calor homogéneo. Adentro de una tromen, pasan muchas cosas que no vemos, pero que podemos sentir. Tromen Encontrá toda la línea de estufas de alto rendimiento Tromen, en Magnum, en la esquina de Brasil y Asencio. Yo sé muy bien quién soy, me conocés y estoy siempre. En Cable Visión Salto disfrutá y seguí a la Celeste en el Campeonato Mundial Sub-20 en Polonia. Soy Celeste Todos los partidos, todos los goles, aquí, en Cable Visión Salto, el cable de los salteños. En el mes de mamá, siguen las ofertas para tu hogar. Set Somier Profile, con espuma de alta densidad y 3 años de garantía, de una plaza y media, 342 dólares. Y el modelo de dos plazas, 394 dólares. Seca ropa Chames, con 5 kilos de capacidad y cuba de acero inoxidable, a solo 380 dólares. Clique Norogar, en mayo. Con todo lo que buscas y más. La Intendencia de Salto trabaja en la recuperación del hormigón de calle Brasil. En Barrio Minervine, se realiza una gran intervención en calles con arreglo de cunetas. En Barrio Quiroga, luego de la obra de saneamiento, se comenzó con la reparación de las calles. Y en pocas semanas, se culminará con la obra de la Avenida Raíles. Salto trabaja y crece. Gobierno Departamental. ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay o el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande, podés acceder a estos datos y muchos más. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006. Con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. A ver, hola, hola. ¿Me escuchás? Hola. Castro, ¿me escuchás? Sí, adelante. Ya tenemos todo listo para la gran promo a nivel nacional. 29 locales, las mejores cerámicas, baños. La nueva sección Castro Hogar con todo para living, dormitorio y jardín. Yo creo que con un 30 o 40% rompemos todo, ¿eh? ¿Y con un 60%? Me parece que 60% es una locura. Con 40% ya es espectacular. 60% locura espectacular. ¿Dijo 60%? Sí, mandá la promo ya. Promo locura espectacular en Castro. Podría haber sido un 30 o un 40, pero es hasta un 60% de descuento. Aprovechá que no sabemos cuánto va a durar esta locura. Vení ahora a los locales Castro y disfrutá descuentos increíbles. ¿Cómo oye, Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Mecánica total. Reparación y mantenimiento automotriz. Servicio y lubricación. Escaneo electrónico y diagnóstico. Mantenimiento y reparación integral. Limpieza de inyectores. Lavado de motor. Limpieza de tapizados. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Bolivia 1977 Salto. Vamos a hablar de caminería rural. Estuvimos hablando con el director de obra, Selvio Machado. Nos aportó detalles en cuanto a las tareas que diferentes equipos viales vienen realizando. Equipos viales de la Intendencia, como así también lo que es la tarea que una empresa privada también está realizando en algunas zonas del interior. Al respecto del tema, esto nos dijo. Realmente, digo, tenemos 5.200 kilómetros de caminería rural. La caminería rural requiere un mantenimiento constante. O sea, que cada, periódicamente, cada tanto hay que estar haciendo repasos. Nosotros tenemos capacidad de hacer alrededor de 1.000, 1.100 kilómetros al año. Bueno, lo que sí requiere una inversión importante, digo, y también otros apoyos, como por ejemplo, en este caso puntual, que se contrató una empresa privada para hacer ciertos trabajos en la caminería rural dándole apoyo a los equipos municipales, que digo, hay en este momento trabajando 3 equipos municipales de la Intendencia. Uno está en Belén, Constitución, en el municipio, trabaja permanentemente en esos municipios, un mes en cada municipio. El segundo equipo está fijo en el municipio de Colonia La Valleja. Y un tercer equipo municipal que trabaja en la zona no municipalizada, que está en la zona de Puntas de Valentín, trabajando en este momento. Después, bueno, lo que se hizo fue contratar una empresa privada, reforzar los trabajos que se estaban haciendo en Ruta Yones, que se venía haciendo, era de mantenimiento ordinario, y ahora se pasó a trabajos extraordinarios. O sea, lo que se va a hacer recarga en los 20 kilómetros desde la ruta 31 hasta Laureles. Y un segundo equipo de la empresa privada, que está trabajando desde Laureles hasta Campo de Todos y Paso de la Cadena, va a estar haciendo recuperación de esos caminos. Y un tercer equipo en el municipio de Pueblo Fernández, que entró en la zona de kilómetro 106, en la zona de Cayetana, y se va a estar en el municipio de Pueblo Fernández. Una vez que los equipos de la empresa privada terminen en esa zona, se va a estar evaluando otra zona que esté complicada para mover los equipos viales. Así mismo, con el mismo criterio, se está usando para trabajar con los equipos municipales que están en las zonas no municipalizadas. Aparte de los equipos viales que se trabaja, también se están haciendo puentes y alcantarillas nuevas, recuperando. Estamos en la zona de Puntas de Valentín, haciendo recuperación de uno, haciendo unos puentes nuevos, unas alcantarillas nuevas. Y otro equipo está en la zona de Sarandía, Arapé, haciendo recuperación de unas alcantarillas que se vieron afectadas por las últimas crecidas. Y bueno, después se va a continuar en Paso Osorio, en Viravira, todo en el municipio de Pueblo Fernández se va a continuar recuperando puentes. Después hay zonas afectadas puntualmente, como el camino a La Verónica, puntualmente. En esa zona ahí está previsto ya ir con los equipos municipales para esa zona. Y después el otro camino que siempre estamos haciéndole mantenimiento es el Estación Itapevi y en la zona de Colonia Rubio, que bueno, es muy probable que sea la próxima zona a atacar. Muy bien, señores. También lo consultamos sobre esta nueva maquinaria que se ha adquirido y que se ha sumado a la flota del área de obras. También sobre el particular nos decía lo siguiente. Nosotros desde el Departamento de Obras recibimos un aporte importante de maquinaria, o sea, la Intendencia compró una cantidad importante de maquinarias, lo que nos lleva a nosotros a mejorar el funcionamiento. Estamos ahora últimamente esperando que lleguen cinco camiones volcadoras doble eje, que puntualmente es lo que estamos necesitando más en este momento. Y después llegan cuatro camiones doble cabina, volcadoras, cuatro cabinas, perdón, camiones volcadoras de doble cabina, que son para trabajos de bachío y para la movilidad del personal en la ciudad. Y lo que estamos viendo acá atrás, digo, es una barredora autopropulsada para el trabajo de tratamiento bituminoso, para reforzar el equipo de tratamiento bituminoso. Y estaría llegando el día viernes también un camión regador de asfalto. Y después son dos boca mini cargadores que uno va para obras civiles, de loca para tratamiento bituminoso. ¿Puede hablar de cuánto es la inversión en todo esto? Sí, la inversión desde el Departamento de Obras rondó el millón y medio de dólares, más o menos, lo que fue, bueno, fueron motos niveladoras, fueron rodillos compactadores, excavadoras neumáticas, excavadoras sobre oruga, retros combinadas. Fue una flota bastante importante que se sumó al Departamento de Obras. Bueno, señores autoridades nacionales, días atrás, junto a autoridades de aquí de Salto y de la Sociedad Médico-Quirúrgica, firmaron un convenio de complementación. Esto tiene que ver con la salud rural. Abarca 40 localidades del Departamento. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente en este convenio de salud rural desde el Ministerio de Salud Pública, y también trabajamos con los prestadores de asistencia para llegar a tener este convenio que, como ustedes saben, estamos reformulando después de casi 6 años de actividad en la ruralidad. También estamos donando las camionetas Mazda que van a la ruralidad para ACE. También estamos donando el alajamiento de esas camionetas que acompañan a la gira de los médicos todos los días de la semana, de lunes a viernes, y que recorren nuestra ruralidad, que como ustedes saben, es muy amplia, y a veces caseríos que nos suman más de 20 o 30 familias. Estamos donando también los equipos para la RAP, ustedes van a ver allí, balanza, tachímetros, para poder alajar las policlínicas rurales de la RAP. Así que es con un placer enorme que estamos presentando este convenio porque es el fruto del trabajo de casi 8 años que estamos realizando y ahora ampliándolo y haciendo que estos pobladores, que son los más desprotegidos en nuestro departamento, tengan atención de calidad como se merece. Para nosotros también es un momento de mucha satisfacción llegar a este punto y poder firmar este convenio, que lo trabajamos en un ambiente, eso lo quiero destacar, de mucha cordialidad y mucha confianza con la gente de ACE, con Alarico, con Martín Serra, y con la doctora Gabriela Álvarez, que es nuestra directora técnica. Este convenio, como decía Cristina, es bien importante porque mejora lo que teníamos antes y cosas que no se cumplían del todo, pero la impresión, la sensación conociendo la ruralidad más alejada de Montevideo es que falta mucho todavía. Este convenio es un buen escalón, pero me parece que tenemos que seguir mejorando mucho porque es verdad que el interior profundo, la gente necesita tener el mismo nivel de asistencia que los que estamos en las capitales departamentales y los que están en la capital del país. Creo que este convenio, más allá del fin específico del cual finalmente hablaré, es un modelo de cómo debemos optimizar los recursos, de cómo debemos trabajar en perspectiva, no desde Montevideo hacia el interior, sino en perspectiva desde el interior y en particular atendiendo al interior más profundo. Y es un modelo justamente de participación en el territorio de todos los actores. Me parece que este convenio, que es de apoyo, que son las rondas rurales, que son la cercanía con el equipamiento, que es la cercanía con los exámenes complementarios, con todo lo que podamos hacer, que es la cercanía con los equipos básicos de salud, desde el médico, la enfermera, la auxiliar de enfermería, el más humilde auxiliar de servicio, es justamente una apuesta a que lo mejor se haga en cada lugar donde se preste la asistencia. Y si es rural, mejor todavía. Bueno, antes que Marcelo nos adelante algún otro tema del segmento deportivo, les recordamos que el domingo 9 de junio, 9 de junio, en La Reñaga 427, Alfredo Berreta rematará a las 8 y media de la mañana, entre otros lotes, todo para el baño y la cocina, grifería, piletas y mesadas, también andamios, carretillas, escaleras, herramientas varias. Se puede consultar con el rematador, Alfredo Berreta, al 099-7388-89 o en la web alfredoberreta.com.ui. Allí están las fotos de los diferentes lotes que pasarán a subasta el domingo 9 de junio, repetimos, 8 y media de la mañana, en La Reñaga 427. Muy bien, señores, se viene la pausa y luego sí el deporte. Sí, toda la cita mundial a veces tiene sus particularidades, sucedió ayer en ese partido entre Noruega y Honduras, 12 a 0, le ganó el conjunto noruego, dos equipos que compartían grupos justamente también con Uruguay y Marcelanda, pero la particularidad también se da porque uno de los jugadores de Noruega anotó 9 goles. Vamos a repasar, por supuesto, en el segmento deportivo esa goleada tan particular del conjunto. Hacemos la pausa y ya regresamos. No te olvides que los martes día de descuento. Atención personalizada. Uruguay 1548. Centro Mayorista. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006 con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. Claldi. Claldi. Todo en fiambrería. Congelados. Productos naturales. De limpieza y mucho más. Visítanos en Brasil 1825 y conoce nuestros precios incomparables. Salame Fénix, 240 pesos el kilo. Frankfurters Bordenave, 124 pesos el kilo. Membrillo Limay, por 3 kilos, 162 pesos. Claldi. A ver, hola, hola. ¿Me escuchás? Hola. Castro, ¿me escuchás? Sí, adelante. Ya tenemos todo listo para la gran promo a nivel nacional. 29 locales, las mejores cerámicas, baños. La nueva sección Castro Gar con todo para living, dormitorio y jardín. Yo creo que con un 30, 40% rompemos todo, ¿eh? ¿Y con un 60%? Me parece que 60% es una locura. Con 40% ya es espectacular. 60% locura. Espectacular. ¿Dijo 60%? Sí, mandá la promo ya. Promo locura espectacular en Castro. Podría haber sido un 30 o un 40, pero es hasta un 60% de descuento. Aprovechá que no sabemos cuánto va a durar esta locura. Vení ahora a los locales Castro y disfrutá descuentos increíbles. ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. En Cablevisión Salto disfrutá y seguí a la Celeste en el Campeonato Mundial Sub-20 en Polonia. Soy Celeste. Todos los partidos, todos los goles, aquí, en Cablevisión Salto, el cable de los salteños. Uruagro te presenta estufas españolas de alto rendimiento, clase A, con la mejor relación precio-potencia del mercado. Puerta del Frente Amplia para la carga de leña con facilidad y una superior para calentar alimentos. Importa Uruagro, Avenida Rodot 1267, teléfono 473-78000 o al 096-600-038. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Inadi, computación para niños, adolescentes y adultos. En todos nuestros cursos, obtenés tu diploma con validez nacional. Y además, disponemos de una computadora por alumno. Inscripciones abiertas. Artigas 827, teléfono 473-31609. Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Y hay que hablar del Mundial Sub-20 que se viene jugando en Polonia y que se puede ver a través de la pantalla de Cable Visión Salto. La ilusión celeste que sigue adelante porque culminó en la primera ubicación, en el primer lugar del Grupo C, derrotando al conjunto de Nueva Zelanda por dos goles contra cero. De esta forma, el conjunto de Gustavo Ferreira ya espera rival en octavos de final que saldrá de Ecuador, de Polonia, Corea del Sur, Portugal o Sudáfrica. Una selección celeste que fue superior al conjunto neozelandés que llegó a los goles por intermedio de Darwin Núñez a los 40 minutos de la primera parte. Dos goles con alguna particularidad también teniendo en cuenta que llegan prácticamente sobre los últimos minutos de la primera parte y ya en el epílogo del partido para aumentar Uruguay la diferencia y establecer el 2 a 0 final en el marcador. Darwin Núñez a los 40 minutos le daba la ventaja al conjunto celeste. Realmente reiteramos con unos cuantos cambios teniendo en cuenta que ya Uruguay había asegurado la clasificación a octavos. Tuvo alguna situación también el conjunto neozelandés. Allí Israel que falla en esa salida. La pelota se le escurre por debajo pero por suerte para los intereses el este no terminó en gol para el conjunto rival. Y a los 91 minutos finalmente Uruguay termina asegurando la victoria y de esta forma ambos equipos ya están instalados en los octavos de final a la espera de los rivales de este Mundial Sub-20 que tiene Uruguay más allá de esta clasificación como primer grupo como uno de los candidatos en los previos incluso se lo había manejado al conjunto celeste como uno justamente de los protagonistas para llevarse esta corona pero todavía falta mucho recorrido ojalá que si lo logre ni hablar pero primero hay que ir etapa por etapa como por supuesto se vendrán los octavos de final a partir de domingo o lunes. Puede estar jugando Uruguay en definitiva por los octavos de final de este Mundial Sub-20 que se disputa en Colombia. Pero también hubo otros partidos en la jornada de ayer lo hablábamos recién con Luis la goleada catastrófica de alguna manera de Noruega sobre el conjunto de Honduras, Ucrania y Nigeria que finalmente empataron uno a uno los dos ya clasificados a la siguiente instancia Danilo Sikhan en este caso para el conjunto ucraniano la diferencia a los 30 minutos de la primera parte y luego llegaría Mohamed Tijani para igualar el partido para el conjunto africano uno a uno los dos en octavos de final ucranianos y nigerianos y también hay que hablar de la victoria de Estados Unidos uno a cero sobre Qatar la selección estadounidense que también se mete en la siguiente fase gol anotado por Tim Weah para la victoria de el conjunto norteamericano y lo que decíamos, la goleada estrepitosa de Noruega sobre el conjunto de Honduras nueve goles Derling Haaland un despropósito de lo que fue el partido en definitiva Leo Ostigar, Hauge y Eman Markovic los restantes goles para el conjunto noruego conjunto catracho el centroamericano que terminó al final entre lágrimas en definitiva tras semejante diferencia en el marcador Haaland que en definitiva fue haciendo la diferencia nueve goles, todo un récord en materia de mundiales y hay que hablar que la mayor goleada justamente a nivel sub-20 la tenía la selección de Brasil que en 1997 le ganó a Bélgica por diez goles contra cero y en mayores hay que remontarse al mundial de España 82 cuando en aquella ocasión Hungría le ganó al Salvador por diez goles contra uno y esta particularidad ahora con lo que era la victoria del conjunto lo que fue, mejor dicho la victoria del conjunto noruego ante Honduras Noruega que perdió ante Uruguay por tres goles contra uno y también perdió ante el conjunto de Nueva Zelanda por dos goles contra cero un partido duro incluso que tuvo Uruguay ante el conjunto noruego pero en definitiva los dos así en el partido de ayer y la diferencia hasta si se permite escalofriante ¿no? el término en cuanto a lo que fueron los doce goles sobre la selección de Honduras allí a donde fue a dirigir el uruguayo Fabián Coito a la selección a nivel de mayores todavía algunas pulsiones en el camino pero está la goleada en definitiva del conjunto de Noruega también hay partidos en la tarde de hoy para compartir a través de la pantalla de Cablevisión Salto a las 13 horas va a estar jugando Mali ante Francia y además Arabia ante Panamá y desde las 15 y 30 va a estar jugando Sudáfrica, Portugal y Corea va a ir ante Argentina los dos cuatro partidos en definitiva que corresponden al grupo E y al grupo F de este Mundial Sub-20 en Polonia repasamos ahora la actividad del fútbol para el fin de semana pero en lo local en lo nuestro en lo diario repasamos lo que será en la etapa de la séptima fecha el próximo domingo que tendrá dos partidos menos en el estadio Dickinson 13 y 30 atención con el horario porque se adelanta Durmín Central ante Arsenal con el arbitraje de Gustavo Barbosa y Salto Nuevo Saladero con Walter Araujo a partir de las 15 y 30 la doble etapa que se va a jugar allí en el estadio Dickinson además se va a estar jugando en cancha de nacional en el estadio Tricolor 13 y 30 para Indú Albion con el arbitraje de Robert Aguirre y Salto Uruguay que viene de una gran victoria ante el universitario se va a medir ante el nacional con el arbitraje de Marcelo Izaguirre en el Rufino Araujo en la cancha de Ceibal Almagro Santa Rosa con Enrique Kurovsky y a segunda hora Progreso ante Deportivo Artigas con el arbitraje de Rolando López lo que se juega justamente allí en el estadio Ceibaleno en el estadio de Gladiador a primera hora el tanque ante San Eugenio lindo partido el líder va hasta el barrio Artigas con el arbitraje de Rubén Ferreira y Gladiador se va a medir ante el conjunto de Libertad con el arbitraje de Ricardo González lo que se juega allí en Gladiador en el parque Humberto Forte en la cancha de Chaná primera hora Fénix Tigre con el arbitraje de Jorge Cafré y a segunda hora Chaná ante Sudamérica con el arbitraje de Miguel Pereira los partidos por la séptima fecha que se va a completar el próximo miércoles 5 en definitiva en el estadio Dickinson con la doble fecha a las 20 horas Ferrocarril Ceibal con Fernando Samit y a segunda hora a las 22 Universitario va a ir ante River Plate con el arbitraje de José Gabriel de los Santos para este fin de semana no está designado Fernando López a propósito de los problemas que tuvo el deportivo Artigas bueno ya se había comentado en algunas esferas la posibilidad de que no arbitrara este fin de semana y finalmente se concreta que Fernando López no va a estar arbitrando justamente en esta séptima fecha a nivel de primera división además hay que decir que mañana hay actividad de fútbol femenino en office está jugando en el Rufino Araujo nacional de salto ante nacional de Artigas mientras que Ceibal va a estar jugando ante el conjunto de La Valleja de Rivera a las 15 y a las 17 horas los partidos Ceibal ganó el primer partido de la fecha del torneo justamente de esta serie pero también ganó el conjunto de nacional de Artigas los dos están primero justamente en esta fase a nivel femenino y además Ferrocarril va a ser local el próximo domingo 15 y entra ante progreso de Paisandú la chance con el empate no más ya Ferrocarril tiene asegurada prácticamente su clasificación a la siguiente ronda mientras que Universitario será visitante el domingo en cancha de litoral de Paisandú ante el conjunto de Amanecer en este caso por la divisional A de la copa de la OFI de clubes ambos clubes ganaron en la primera fecha el conjunto de Amanecer le ganó a Fraiventos a Laureles de Fraiventos mientras que la ULE ganó el último campeón hablamos de Bella Vista y fin de semana también de automovilismo porque en este caso va a estar compitiendo André Lafon en el turismo nacional en el autódromo de Concordia la verdad que esto se viene este proyecto de turismo nacional para nosotros se viene dando ya del año pasado con ganas de incursionar esta categoría que es la mejor de Argentina y de Sudamérica casi así que bueno veníamos planificándolo lo hicimos debutamos en febrero en la pedrera la verdad que no pude girar en la final porque rompimos el auto y bueno ahora quinta fecha Concordia estábamos cerca de casa no podíamos faltar y bueno vamos a bordo de un Chevrolet Cruze de Nico Kern el equipo argentino que la verdad que curró a Muñoz Marchés y ganó la carrera anterior acá así que creo que el auto tiene buenos antecedentes un buen equipo nada más resta que yo me adapte al auto y podamos hacer una linda carrera como se dice no son otras ligas cambia todo allí exacto exacto como decís vos es otra cosa es pegar un salto muy grande si bien estamos cruzando el charco es un salto muy grande el que estamos dando como te decía hoy al principio es la mejor categoría de Sudamérica son autos sin carga como digo mi auto es un Chevrolet Cruze así que son autos grandes autos que van muy rápido de 300 caballos que van arriba a los 200 kilómetros por hora entonces son muy indóciles y hay que ir muy al límite para poder estar adelante pero también estás al borde de cometer un error entonces tenés que estar muy atento a todo a ver cómo te va y sobre todo en carrera que conocí el TN por el Chapa Chapa entonces bueno hay que estar atento a todo para poder seguir en carrera avanzar no perder muchos puestos y poder divertirse y llegar lo más adelante posible ahora buscaste este desafío porque hace tiempo venís buscando la posibilidad de competir en Argentina lo has hecho hace un par de temporadas pero lo buscabas si siempre estuvo en el calendario en si teníamos que nada más marcar la fecha pero queríamos hacerlo porque la verdad que pegar el salto hacia la Argentina es crecer lo hice en el karting y me fue bastante bien por suerte entonces queríamos hacer lo mismo en Uruguay en el automovilismo lo hice en Uruguay saltar hacia la Argentina ahora y bueno nada más queda que como te dije al principio andar bien adaptarme al auto al equipo que hoy pude girar tres vueltitas y nos paró la lluvia pero ya las primeras tres vueltas fueron con sensaciones muy buenas así que creo que el sábado cuando sean las tandas oficiales mismo que estemos todos vamos a andar bastante bien es mucho más pasional los argentinos ¿no? si ni que hablar los argentinos lo llevan en la sangre allá hay las hinchadas sobre todo están muy grandes a Chevrolet están las de Ford hay mucha gente que se va a arrimar en Concordia sobre todo acá de Uruguay también pero la verdad que la gente que lleva el automovilismo en Argentina es muchísima y eso está bueno porque hace crecer todo el automovilismo Salteña tiene la chance de cruzar y está a media hora nomás de verte sin duda es un autódromo que está muy cerca acá de Salto es el más cerca que tenemos hoy así que la gente de Salto ya esta semana previa estuvo escribiéndome mucho para ver temas de las entradas y de dónde quedaba mejor para ir a verlo así que bueno de paso ya invitamos a la gente que nos acompañe que va a estar muy bueno es una competencia como decíamos de primer nivel y que tenerla tan cerca no podíamos faltar señores además fin de semana de la liga salteña de futsal playoff a través de la pantalla de cable edición salto se definen los clasificados 19 horas va a estar jugando inú nacional por la primera vez mientras que 21 horas va a ir al magro ante el universitario por un lugar en la liguilla de la A y además el próximo domingo 20 y 30 Aguada Malvin otro partido por la definición de la liga uruguaya también seguramente con ante la arena repleto se va a definir entonces la liga uruguaya el próximo domingo por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Visión en Cable Visión Salto disfrutá y seguí a la celeste en el campeonato mundial sub 20 en Polonia todos los partidos todos los goles aquí en Cable Visión Salto el cable de los salteños la naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay la certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental ¿Querés pasar un domingo diferente? vení a visitar la represa de Salto Grande disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región te esperamos todos los días desde las 7 hasta las 16 horas Salto Grande Delegación del Uruguay www.delegacionuruguaysg.org.uy El aire del invierno es capaz de muchas cosas tantas que hasta pone en funcionamiento una tromen detrás del encanto de los leños encendidos de una tromen se guarda el secreto de la doble combustión y de la calidad de nuestras estufas se genera más calor con menos combustible además de brindar un calor homogéneo adentro de una tromen pasan muchas cosas que no vemos pero que podemos sentir tromen Encontrá toda la línea de estufas de alto rendimiento tromen en Magnum en la esquina de Brasil y Asensio Esto es lo que necesita el Uruguay tenemos un plan el plan de todos que es un país con jóvenes parejas que vivan felices que estén dispuestas a darle la mejor educación a sus hijos en todas las condiciones en mi gobierno todos los niños van a estudiar en escuelas de tiempo completo se van a incorporar también más temprano al sistema educativo ¡Vivente! ¡Vivente! En el mes de mamá siguen las ofertas para tu hogar Zed Somier Profile con espuma de alta densidad y 3 años de garantía de una plaza y media 342 dólares y el modelo de dos plazas 394 dólares Seca ropa con 5 kilos de capacidad y cuba de acero inoxidable a solo 380 dólares Lick Norogar en mayo Con todo lo que buscas y más La Intendencia de Salto trabaja en la recuperación del hormigón de calle Brasil En Barrio Minervine se realiza una gran intervención en calles con arreglo de cunetas En Barrio Quiroga luego de la obra de saneamiento se comenzó con la reparación de las calles y en pocas semanas se culminará con la obra de la Avenida Reiles Salto Trabaja y Crece Gobierno Departamental Muy bien señores seguimos con otros temas antes una invitación que llega desde la Asociación de Amigos de la Flora Nativa este sábado primero de junio se realiza una visita guiada al Parque de la Flora Nativa rumbo a la Llui son 100 ejemplares que están allí implantados identificando las 53 especies que componen ese monumento vivo es el sábado repetimos primero de junio entre las 15 y las 17 horas el parque está ubicado en Avenida Wilson Ferreira Aldunate entre Pascual Arriague y Avenida Manuel Patulé por lo tanto están todos invitados a participar de esta actividad a nivel político el líder del sector Dale Uruguay es decir Carlos Enciso intendente de Florida estuvo en salto presentando a los dirigentes que lo acompañan aquí en el medio entre ellos Luis Ignacio Seco y la precandidata a la diputación Leticia Girard que le daban la bienvenida precisamente al líder del sector y también hablaron sobre la campaña política hacia las internas El pájaro Enciso lo conozco desde hace unos 30 y pico de años es una persona que tiene las mismas vivencias que nosotros los salteños vive la lejanía del poder desde un poco más cerca de Florida pero esa distancia del poder nos hace mucho más unidos nos hace compartir un montón de desafíos que nos plantea estar lejos de la capital ese capaz sea el primer motivo por el cual yo me siento súper cómodo trabajando con él y nos vamos a sentir seguramente más cómodos en segunda instancia dos periodos de gobierno departamental sumamente exitosos con revoluciones respecto a un montón de temas que acá en Salto nos duelen y nos duelen bastante seguridad bueno la salubridad con todo lo que tiene que ver con los tratamientos de fluentes y de de los desperdicios domésticos ha sido impecable y buena cosa sería que el Salto empezara a tomar un poco esas ideas hace muy poquito que estoy en esto estoy muy agradecida en la invitación y es un desafío enorme para mí tanto personal como profesional el estar encarando hoy parte de política cosa que no no era mi fuerte ni ni lo es todavía estoy recién aprendiendo pero que es algo que me me da ganas porque me parece que hace falta el compromiso de la ciudadanía y no solamente las quejas y decir bueno hay cosas por hacer si hay mil cosas por hacer pero me parece que tenemos que apoyar desde la acción y no solamente desde las quejas de lo que no se está haciendo de lo que habría que hacer en muchos aspectos tanto para nuestro país como para nuestro departamento y por lo tanto bueno después de muchas charlas y de que me han invitado muchas veces a formar parte de este equipo hoy bueno es como una bienvenida para mí el hecho de estar acá acompañando a este gran equipo que realmente creo que está trabajando hace mucho tiempo y que vale la pena ayudar y poner el granito de arena que pueda para sacar adelante todos los proyectos que hay en esta lista y en todo la agrupación dale que yo veo que realmente se están moviendo muchísimo y bueno y como decía Pipo todo lo que ha hecho el pájaro es digno de orgullo nacional y me parece que es algo que está bueno de apoyar así que les agradezco que estén acá con nosotros y que bueno que se sepa que vamos a poner nuestro granito de arena el líder del sector aire fresco aquí en Salto el doctor Carlos Alvisu destacó lo que ha sido la tarea al frente de la intendencia de Florida de Enciso destacó su gestión destacó también su militancia política y el propio líder del sector dale Enciso también hizo referencia a esta campaña interna bienvenido al pájaro Enciso que que si bien es un intendente de Florida ha estado aportando a nuestro departamento desde hace mucho tiempo creo que muchos de ustedes saben es de los intendentes con mayor índice de aprobación y más exitosos de nuestro país que realmente su intendencia y hoy su departamento es un ejemplo que hemos sabido ir y nos han recibido de la mejor manera a todo el equipo nuestro para aprender de muchas cosas que se vienen trabajando y que vienen años luz adelantado a lo que es nuestro departamento que las elecciones terminan en octubre o en noviembre para nosotros terminan en mayo y ahí vamos a venir a apoyar a Carlos Alviso como ya en su momento estuvo por Florida viendo algunas experiencias y como ahora en lo departamental vamos a tener esta confraternidad que si bien hay matices en las listas nacionales por los senados tenemos la centralidad de Luis como candidato la visión en común de los temas del interior y además en lo departamental ya como lo definen los compañeros a nivel local una afinidad que parte de la base ya desde esta propia interna en cuanto y tanto nosotros vamos a privilegiar la lista nacional y por supuesto lo vemos más sacarlos como el candidato fundamental que tiene que tener el partido para recuperar la intendencia aquí en Salto suscribimos el programa de Luis obviamente porque somos parte del sector con qué factor diferencial y bueno precisamente con factores de propuestas puntuales desde nuestra gestión que hemos visto para que si se llega a ser gobierno podamos prestar atención a algunas temáticas que creo yo en la medida que la representación de los temas del interior estén la vamos a incorporar primero como propuestas legislativas porque algunas son leyes y otras como propuestas de gestión y de actitud frente a un gobierno nacional que tiene que ver diferente algunas cosas la generación de riqueza parte de la base que el país en gran medida se está haciendo en el interior la energía no puede ser manejada como se está manejando yo he perdido en Florida industrias de polímeros brasileñas que se vienen a radicar le dábamos el terreno me dice el intendente todo bien pero no pudimos negociar una diferenciación en cuanto y tanto la UTE nos dé una energía con un costo menor y hoy esa gente está dando trabajo en Paraguay bueno eso es lo que no puede pasar que la generación de la energía sea en el interior y la veamos pasar por los cables y no te deje un canon en un departamento señores recordarles que el domingo 9 de junio 8 y media de la mañana sin base en la reñaga 427 Alfredo Berreta estará rematando bueno cientos de lotes como por ejemplo andamios carretillas escaleras herramientas varias calefactor y estufa a leña todo en hierro y muchísimo más también por ejemplo tablones de pino brasil pinotea otras nobles maderas rejas y balcones muy antiguos bueno esto se puede consultar sobre los detalles en el rematador Alfredo Berreta en su local de Varela 908 o al 099 73 88 89 el remate en sí es el domingo 9 8 30 horas en la reñaga 427 tiempo de información económica como cierran la semana las principales monedas dólar 34 45 a la compra 35 95 a la venta el peso argentino 53 centésimos y 1 13 real 8 con 28 9 58 el euro 37 44 y 41 con 18 compra y venta respectivamente jornada que amaneció con lluvias débiles pero lluvias al fin 19 es la máxima para hoy algo nuboso habrá de mantenerse nuboso con periodos de cubierto hacia la tarde mañana sábado comenzamos el mes de junio con 7 de mínima 18 de máxima nuboso y cubierto el domingo 5 la mínima en la madrugada 19 la máxima algo nuboso y nuboso así estará el tiempo este fin de semana aquí en el departamento y en el litoral oeste del país muchas gracias por la compañía el reencuentro en nuestra próxima edición informativa que pasen ustedes muy bien y muchas gracias las notificaciones las notificaciones Gracias por ver el video.